de la mañana con cincuenta y siete minutos. Gracias por la compañía. Estamos a tres minutos nada más para las ocho de la mañana. Si tiene que ya salir a la oficina. Bien, en este espacio de entrevista vamos a hablar acerca de esta producción milenaria que tenemos en la zona andina de nuestro país y por supuesto de todo el cono sur. El trabajo intenso que siempre hemos visto de la mano del artesano boliviano sobre todo y como esta garantía genera pues una producción importantísima en temas de prendas de alpaca y de otros productos de los camélidos bolivianos. De eso se habla mucho pero sin duda tenemos un trabajo que ya ha llegado a un nivel de excelencia y además cien por ciento boliviano. Para eso tengo el gusto de presentar al gerente ejecutivo de Yacana a Daniel Miguel Aníbal Calle Coca que nos acompaña en esta posibilidad de hablar justamente de la producción nacional pero también de exportación. Bienvenido, gracias. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, es un poco hablar de fibras de altura y no se puede dejar de hablar de lo que es Yacana hoy en día. Es una empresa netamente boliviana que ha empezado sus actividades a partir del dos mil catorce con el inicio del proyecto y esta ya ha empezado a funcionar a partir del dos mil diecisiete. Dos mil dieciocho, dos mil diecinueve estamos pensando a la vanguardia de lo que es toda la fibra de camélidos, no solamente trabajamos con fibra de alpaca, hoy en día ahora estamos entrando a lo que es la fibra de llama y a la fibra de oveja. Entonces estos son unos de los pequeños productos que nosotros hacemos como Yacana y obviamente nos demuestran un poco el trabajo que están realizando. Sí, son las, esas son las chalinas que nosotros tenemos, estas son las chompas que ya han salido parte de Yacana. En la actualidad estamos haciendo las exportaciones a Inglaterra, a dos. Justamente salió la noticia. Sí. La semana pasada son siete toneladas de exportación. Sí, aproximadamente. Este es el segundo envío que se está haciendo en este mes. Aproximadamente ya estamos, bueno, se envió anteriormente ocho toneladas, entonces estamos con quince toneladas directamente de envío a Inglaterra. Trabajamos allá con dos empresas, que es Hill Holdings y Avenge Fevers. Entonces, en la actualidad ya estamos empezando a entrar justamente a nuestros países vecinos, como se tiene impacto con ellos, tanto en el lado de Chile y Argentina. Entonces ya estamos empezando a crecer como empresa estatal. Un trabajo que nos lleva justamente a entender todo el proceso productivo. ¿Nos puedes dar una explicación técnica de este proceso productivo que lleva a la empresa? Claro que sí. Lo que pasa es que Yacana ha empezado a tener, bueno, tiene sus centros de acopio en el lado de Turco, que es el lado de Oruro, y tenemos otro centro de acopio en Ulla Ulla, que es el norte de La Paz. Norte de La Paz. Entonces, el Ulla Ulla justamente es un centro de acopio muy interesante, porque la mayor cantidad de fibra que se puede acopiar es el de color blanco. Entonces... Es por región y por tonalidades que se va... Generalmente es el color cópico, le cuento, allá en Ulla Ulla. Y en el lado de Turco tenemos más un poco las fibras de colores, los colores naturales, como podemos ver acá. De este tono, ¿no? Entonces, esos son los tonos que... Los grises y los tonos más... Exactamente. Café, tierra, ¿no? Entonces, Yacana como tal hace trabajo con colores naturales, pero también trabaja con teñido de la alpaca. Entonces, ese es el resultado de estas prendas que en la actualidad nosotros tenemos en el mercado, en la tienda de su plan alpaca. Lo primero es el trabajo hacia estos puntos de recolección de la lana, ¿no? Exactamente. Los centros de acopio. Centros de acopio. Una vez hecho el acopio de toda la fibra, hacemos de, como le dije, de alpaca, hacemos de llama y hacemos de veja, las merino. Por eso, tenemos nosotros el proceso de descardado, lavado y tratado. Lo que nosotros estamos exportando hoy en día son los tops. Es como una mecha de la fibra ya tratada directamente para hacer hilo. ¿Y este tratamiento nos puede explicar un poquito a grandes rasgos de qué trata para tener un poquito el contexto de cómo se está exportando esta producción? Claro. Miren, es bien fácil. Imagínense, es como el algodón. Es solamente la mecha que vamos sacando y quitando todas las impurezas que tiene cada una de ellas. Seleccionando la fibra. Lo que pasa es que cuando uno compra la fibra por completo, en el vellón completo, entonces se pueden encontrar diferentes tipos de calidad de esta fibra. Estamos hablando de la más fina, que es la Royal. Estamos hablando de la Baby Alpaca, la Superfina y el Guarizo. Entonces, esas son las categorías que tiene la fibra de alpaca. Y coméntenos un poco sobre la planta. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuánto de producción se genera en este momento anualmente? Bueno, a la fecha, IACANA cuenta con 68 personas. Estamos hablando casi 10 personas que son de la parte administrativa y gerencias y estamos trabajando con 58 personas en planta. Estas 58 personas están divididas tanto en la parte de lo que es el cardado, lavado, hilos, telas, teñido. Entonces, cada grupo de personas interactúa directamente en el proceso proactivo. Todas ellas, muchos de ellas, viven allá en Cayutaca. Es el centro, bueno, es la zona comercial donde se encuentra IACANA en la fecha. Mucha gente, igual, casi el 50% vive en el Alto y un 20% es el que vive en la ciudad de La Paz. Ese es el equipo de trabajo consolidado hasta el momento. Hablemos de la producción ya de prendas que estamos viendo en este momento, ya la calidad de prendas que tenemos. Nos hablabas de bufandas, por ejemplo, de tapados, pero también de chompas, de suéteres, de diferentes propuestas en colores y diseños, además. Justamente a la fecha, ya estamos empezando a incursionar, bueno, recién estamos sacando. Anteriormente solamente sacábamos bufandas y mantillas. Entonces, estos son los nuevos productos de IACANA, que son chompas, 100% alpaca. Estamos sacando en dos títulos, uno es 2.16, que es justamente esta la que usted está grabando, y esta directamente es un poco más dureza, más abrigadora. ¿Y el costo es por peso, no, en realidad? No. ¿O cómo se calcula, digamos, el costo de una prenda? Bueno, se hace, hablando de términos netamente técnicos, el costo está en función del costo fijo y costo variable, que nos va a ayudar a determinar el costo, el costo que se tiene, o el precio de 20 que se tiene en las chompas. Este es otro modelo que hemos sacado, es un poco más delgado, no es... Que ahora está de moda, ¿no? Sí. Que son mucho más ligeros. Ya tenemos bastantes pedidos de esta. Salió hace una semana y media, y ya estamos haciendo con los pedidos de aproximadamente 150. Muchas están muy interesadas justamente en diferentes tipos de colores. Y estos colores que están de moda, ¿no? El color vino, y así toda esta producción que no solamente queda en estos, en estas prendas, sino también en objetos hechos en alpaca, también. Y esto es lo más interesante. Como estuches, ¿no? Estos estuches tienen un externo, una capa externa que es 100% alpaca e interna hecha con fibra de algodón, que es un poco más resistente y tupida para que no se afecte. Esos son las pequeñas estucheras que estamos sacando, justamente promociones, con las prendas, y obviamente esto lo pueden encontrar en nuestras tiendas de Mapa, en la calle Buena y Camacho. Exactamente, ¿en qué lugares específicos para que la gente ya empiece a aproximarse y empezar a consumir este producto 100% nacional? Es en la tienda Super Mapa, todos lo conocen y también pueden aplicar lo del segundo aguinaldo, que sigue vigente. Ahí en la Camacho, exactamente. Camacho y bueno, ¿no? Esquina buena, exactamente. Frente a la plaza Camacho. Estamos de... Sí. Exactamente, estamos ahí, tenemos la aplicación de Doveguinaldo, estamos sacando un nuevo stock, por ejemplo, de esta prenda, que ha sido sumamente requerida en todo lugar, que es muy bella y es igual 100%. Los colores, todo, ¿no? Hacemos nuevas combinaciones. No genera alergia, ¿no? Sobre todo eso, también siempre preguntan sobre los productos de Camelidos. El beneficio que se tiene en la fibra de alpaca es que es antielérgica y estas especialmente tienen un nivel de confort de casi el 98%. Eso quiere decir de que no pica algo. Se puede estar encima de la piel, lo único que va a hacer es calentar, no le va a picar. Esa es la ventaja que tiene y es el trabajo que se hace en Yacana. Para cerrar, hablemos de exportaciones. Esta ha sido una muy buena noticia frente a un tema de inversión y también de ingreso de recursos para el país. ¿Van a haber exportaciones en este año o ya se proyecta para el siguiente año? No, lo bueno es que, mire, a esta fecha estamos programando ya dos exportaciones más, en el mes de octubre y la primera quincena de diciembre. Vamos a seguir con nuestros clientes de Inglaterra, pero paralelamente ya estamos empezando a exportar los hilos. Ya tenemos los contratos, ya se ha mandado un primer lote de prueba justamente lo que nos ha requerido Chile y Argentina, que son dos clientes que estamos en potenciales, que estamos empezando ya a mandar mucha mercadería. Han llevado las prendas, han llevado los hilos, ya tenemos un ok, hemos mandado un pequeño lote de exportación de hilos que les ha encantado la resistencia que se tiene. Obviamente, Yacánaco al principio siempre ha tenido fallas, pero ha ido superando y ha ido mejorando la calidad de su producto. Y los precios son competitivos. Muy, muy competitivos. Tenemos una diferencia de casi hasta el 15% respecto a la competencia en precios. Entonces, es una empresa que está creciendo, es competitiva dentro del mercado y sus productos, lo más interesante, nosotros hacemos desde la fibra de estos productos. Es netamente... Toda la cadena productiva. Toda la cadena productiva es 100% boliviano y es 100% Yacana. Le agradezco por su tiempo, además por habernos explicado cada uno de los procesos que vive en este momento la empresa Yacana. Hemos estado junto al gerente Daniel Miguel Aníbal Calle Coca que nos ha acompañado dándonos toda esta información respecto al trabajo 100% boliviano de Yacana. Vamos a agradecerle pues y vamos a hacer una breve pausa a usted que nos sigue a través de Avia Yala. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por el espacio brindado a mi empresa. Así es. Vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos. Gracias. Gracias.